Allá va, Iván el humano a toda velocidad, el erizo más rápido, digo el armadillo más veloz del planeta. ¡Oh, volé! ¡Volé, volé, volé! No sé qué pasó, que volé, que volé, adiós. ¡No! ¡No! Y, hey, hey, ¿cómo están? Y gente de YouTube, Mr. Manel aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. En esta ocasión les traigo un vídeo sobre Sonic Story Unfold, RP. Se llama Sonic Story Unfold, este juego de roleplay, el cual, bueno, le he hecho un pequeño vistazo para ver si valía la pena verlo. Y sí, la verdad es que está muy, muy bonito. Tiene, bueno, muy pocos mapas. Tiene dos mapas, pero creo que aún están trabajando en este juego. Y, bueno, no tiene muchos Morphs. Solamente tiene los que están aquí en este salón. Y hacia allá tenemos los mapas. Y, bueno, la verdad, las animaciones están muy buenas. Vamos a tratar de verlos todos, ya que hay un Morph Remover va a ser muy fácil para nosotros poder verlos todos. Así que vamos a quitarnos todo. Y, bueno, puedes correr. Puedes caminar. Puedes correr con el Shift. Y... ¡Boom! ¡Oh! ¡Un Boost! ¡Ja, ja! ¡Que te quita todos tus frames! ¡Ah, ah! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Astiva la campanita! ¡Y deja tu like! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los cuadros! Hace que se vea muy, muy feo, pero el Boost se ve genial. Se ve fantástico. Puedes cambiar el color del Boost si no me equivoco. No sé. No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Boost es amarillo ahora! La verdad, no sé lo que hice. No sé lo que hice. Silver, ¿a dónde vas? No sé. No sé lo que hice. Bueno, ¡wow! ¡El Boost es rojo! ¡Ahora el Boost es rojo! Bueno, vamos a dejarlo así. Tenemos a Amy Rose. Amy Rose. Me queda muy bien el Boost rojo. Aunque creo que debería ser rosa. Pero no sé cómo vamos a hacer el rosa. A ver, eh... ¿Y ahora? ¡Ya! ¡Ya se ve un poco rosa, sí! ¡Ya se ve un poco rosa! ¡Fantástico! Bueno, como moradito se ve. Pero bueno, vamos a cambiar. El Dr. Robotnik. Que no debería de tener Boost, pero... Bueno, si le presionamos... ¡Oh! ¡Los frames ya se ven normales! Si le presionamos a la Q se ve el Boost. Pero bueno, vamos a que venga el otro Morph. ¡Mecha Sonic! ¡Se ve genial! Muy, muy detallado el personaje de Mecha Sonic, ¿eh? Me gusta. Me gusta cómo se ve. El Boost, ¿podríamos ponerlo de color azul? ¡Nope! No sé cómo hicimos para cambiarlo. He revisado mi Sonic Dex. Y bueno, sí, es... Sí, es Silver Sonic. Es Silver Sonic, efectivamente. ¡Wahoo! No sé cómo cambiar el color. Ya no sé cómo. Si le pongo 300 aquí... Que parece Mecha Shadow. No, no es verdad. No sé qué versión de Mecha Sonic es esta. Pero... No tiene Boost ya. ¿Qué pasa con mi Boost? ¡Mi Boost se ha ido! ¡Mi Boost se ha ido! Y ya no tenemos Boost. Super Sonic. Pero qué bonito. Me gusta mucho el aura que tiene alrededor. Le vamos a tener que dejar el... El Boost normal. Porque es muy difícil cambiar los colores aquí, ¿eh? Es muy difícil. Que me parece que es Super Sonic clásico. Sin partículas se ve genial. O sea, con partículas se ve genial. Pero sin partículas se ve muy bien el Boost. Porque no... No se... No se... Baja los frames. Está increíble. Amy clásica. Amy clásica. Podríamos... Ponerle un Boost tan rosa. Pero no quiero... Ya no quiero meterme en esas cosas. Porque es muy complicado. Metal Sonic. Metal Sonic normal. Metal Sonic el que conocemos. Me gusta el diseño. Tiene buenos detalles. Y bueno, le pondríamos un Boost azul para que se viera mejor. Pero... No, no, no. Mejor no. Le falta la nariz. Ah, no. Ahí está. Una nariz microscópica. Pero sí, ahí está. Aquí tenemos a Rai. Rai es una ardilla voladora. Me gustaría que tuvieran las habilidades. Y que tuvieran animaciones un poco distintas cada uno. Pero no es así. No es así. Mighty. La copia de Sonic. Bueno, de hecho... La versión anterior de Sonic. No sé. Es una de las... Tengo entendido que Mighty es uno de los conceptos. Que se presentaron para el personaje de Sonic. Uno de los conceptos originales. Y luego lo hicieron como un personaje diferente. Un personaje aparte. Le pondría un Boost rojo. Pero no vamos a meternos con eso. Aquí tenemos a Knuckles clásico. Knuckles clásico, obviamente. La única diferencia son los ojos. Que son negros. Y deberían de ser morados para el moderno. Pero creo que el moderno está de ese lado. Y aquí tenemos a Colas. Clásico. Tails clásico. Porque como pueden ver es un poquito más cafecito. Como el Tails original. Las Colas deberían de estar un poco más separadas. A mi gusto. Pero me gusta. Repito. Me gustaría que pudieran volar. La verdad. Que tuvieran habilidades diferentes cada uno. O animaciones diferentes. Tenemos a nuestro favorito. El Sonic clásico. Que le deberíamos de poner un Boost azul. Bueno. Ni siquiera debería de tener Boost azul. Digo Boost. Porque es el Sonic clásico. El Sonic clásico no tiene Boost. Super Sonic clásico. Otra versión. Porque esta pues es idéntica ¿no? Es idéntica. Ah. Esta tiene los ojos rojos. Y ese tiene los ojos negros. Mmm. Interesante. Entonces este es el Super Sonic moderno. Sí. Este es el Super Sonic moderno. Y aquí tenemos al Super Sonic moderno. Pero sin las partículas alrededor del cuerpo. Lo cual nos permite tener un Boost más bonito. Array. Uff. Creo que esta es la versión de... De... La clásica ¿no? Porque la anterior era la versión de Sonic Mania. Y esta es la clásica. Supongo. No soy tan fan de Raya. Así que no me juzguen por favor. Ah. Bueno. Al que sigue. Otra versión distinta de Mighty. Bueno. Es que no estoy seguro de si sean las versiones clásicas o algo así. No sé de dónde son. Porque tienen algo distinto. Tienen un pañuelo aquí. Un pañuelete. Como lo quieran llamar. Una cinta. Y tiene unos guantes diferentes. Knuckles con los ojos morados. El Knuckles moderno. Bueno. Pues lo único que podemos hacer es saltar. Para mostrar cómo salta. Ahora vamos al Tails moderno. Tails moderno. Que es un más amarillo. Y con los ojos celestes. Y con Boost. Boost. Bueno. Tails no tiene Boost. Pero para nosotros sí lo tiene. Sonic moderno. Sonic moderno. El favorito de todos en este canal. El erizo moderno. Ahora aquí tenemos a el erizo. Más querido y más odiado por el fandom. Shadow the Hedgehog. Claro. Todos lo conocen. Pero tengo que decirlo. Tómense todos. Sí. Una gran parte de la gente odia a este personaje. Y otra gran parte de la gente lo ama. Así que. Sí. Miren. Me encanta el sistema de Riel. De este juego. Está muy muy bueno. Es de Momentum. Momentum quiere decir. Que si tú llevas una gran velocidad. Se suma. A la otra velocidad. Ok. No puedo llegar hasta la punta. Tiene que haber una manera. Porque allá hay un Riel. Hay un Riel allá arriba. Oh. ¿Qué es eso? Una cueva. Iremos a la cueva. Iremos a la cueva. Después explorar todo este mapa completo. Ok. A ver. Puede funcionar este. Oh. Funciona. Ah. Tenemos que llegar allá arriba. Ok. Tenemos que llegar allá arriba. Para poder subirnos al Riel más alto que hay. Que es ese de allá. Pero también quiero subirme a este. También quiero. Quiero subirme a todos. Quiero subirme a todos. ¿Qué pasó Mighty? ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Oh! Esto fue bastante rápido. Vamos a subirnos a este que está acá. Esto va a estar súper épico. ¡Oh! Está genial porque le puedes sumar el... ¡Oh! ¿Qué está pasando conmigo? Estoy haciendo Riel de cabeza. ¡Oh! ¡Au! Por la cascada. Por la cascada. ¡Eggman! ¡Wow! ¡Oh! 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 Espera. Tengo que intentarlo de nuevo. ¡Wow! ¡Oh! 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 Otra vez haciendo Riel de cabeza. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Si dejas presionado el boost mucho tiempo, eh... Empiezas a hacer Riel de cabeza. Así que no lo hagan. ¡Jajaja! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Allá va! ¡Y van el humano a toda velocidad! ¡El erizo más rápido! ¡Digo! ¡El armadillo más veloz del planeta! ¡Jejeje! Bueno, vamos a hacer una vez más una carrera de suscriptores cuando estén listos. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Les engañé! ¡Por acá! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ja ja! ¡No! 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 ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Wow! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡He ganado! ¡He sido más rápido que todos ustedes! ¡Jeje! ¡Con Silver! Bueno, ahora vamos a tener que ir por el riel. Vamos a cruzar por la cascada y vamos a llegar a la línea de meta. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Digo, sí puedo correr. Eh... Pero tenemos que llegar a... ¡Esperen! No es por aquí. Ah, sí es por aquí. ¡Oh! ¡Volé! ¡Volé, volé, volé! ¡No sé qué pasó! ¡Que volé! ¡Que volé! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Creo que he ganado yo. Creo que he ganado yo. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo de ser así. Denle like, compártanlo, suscríbanse. Iván se cayó y Super Germán se confundió. Bueno, ni modo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡No! Chau.